Por una capital con sentido, es el lema de campaña de Ricardo Vargas, aspirante a la Alcaldía de Tunja, en estas elecciones del 30 de octubre. Ricardo Vargas desea trabajar por una mayor atención a la población vulnerable, el mejoramiento de la calidad y cobertura de salud, educación y servicios públicos, así como la seguridad alimentaria, movilidad y igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad. De igual manera, pretende fortalecer las finanzas municipales, mejorar la gestión gubernamental y la integración de Tunja al tema de provincia administrativa y de planificación del centro de Boyacá. En estas elecciones del 30 de octubre, vota la Alcaldía de Tunja por el Partido Conservador.